Este es amor y se ilumina mi oscuridad en el calor de sus ojos y en su claridad. En la casa de discos que estamos nosotros ahora, pues iba a lanzar a un chico que cantase para los niños. Entonces le estaban preparando los bailes y todo eso, y el coreógrafo dijo que sería bonito que en una de las canciones saliese una niña bailando con él. Una maravillosa realidad. Bueno, la experiencia de la película ha sido muy interesante, sobre todo porque hemos conocido a gente fantástica. O sea, desde el equipo técnico, casi impresionante, hasta los actores. El cine es duro, lo que pasa, claro, como primera experiencia es muy interesante. Pero lo más interesante sobre todo ha sido el equipo. Es un equipo fantástico. Don Luis Escobar es un profesional de los pies a la cabeza. José Luis Ante. Sí sé que es una película de una gran envergadura económica para este país, pero exactamente la cifra no te la sé decir. Sé que es una película hecha con gran dignidad, con un presupuesto económico fuerte dentro de lo que es el cine en España, pero la cifra exacta no la sé. Yo quiero seguir en esto, pero eso depende del público, porque a lo mejor llegará un día que ya no le gustemos al público. Lo que pasa es que el futuro no lo sabemos. Está bien claro que tenemos trabajo de adelantado meses más adelante, pero no lo sabemos. Está bien claro que el público es el que manda. Entonces, el día que Enrique y Ana no vendan discos, el público no vayan a saberlos, querrá decir que al público no les gusta, pero me gustaría saber esto mucho antes. No me gustaría dejarlo en la cuesta abajo. Le quiero como si fuese mi hermano, porque como no tengo ninguno, es como si fuese mi hermano mayor. La parte de mi compañera, de mi media naranja profesional, pues es también como mi hermano. No se puede expresar el cariño, me siento por ella, no se puede expresar. ¿Me das un beso? Sí. A ver. A ver.